Hoy en este día en todo el mundo hay mucha alegría Porque ya viene, porque ha llegado la Navidad Todos los niños, todos los niños esperan con ansia En el día 24, en el día 25, pensan a Navidad En el día 24, en el día 25, pensan a Navidad Feliz Navidad, Feliz Ano Nuevo y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Ano Nuevo y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.